La primera ciudad de Washington Metaverse en Loulax Metaverse. El Monumento al Metaverso de Washington. Necesitamos su ayuda. Haga una donación para ayudarnos a terminar el Monumento al Metaverso. Los autos y helicópteros del Metaverso de Washington. Juega Washington Metaverse y muchas otras ciudades del Metaverso presionando el enlace en la descripción. Dale me gusta, comenta, suscríbete y comparte este vídeo para obtener más vídeos increíbles de Loulax Metaverse. Nos vemos en el próximo vídeo.